Bueno, el carrillo, el carrillo que está entrenando por su cuenta, más escudero, que tiene un problema muscular, que bueno, que le permitía entrenar, pero ahora hoy, por ejemplo, ha faltado por una indisposición, ¿de acuerdo? Pero sí, en principio estas son las bajas. En el otro día, en principio estaba previsto que Taric jugara en Onda, estaba convocado al menos, no jugó, no sé si físicamente en el equipo de falta le podremos ver ya convocado para este partido o todavía puede tardar un poco en el conflicto que hace falta. Bueno, a ver, Taric que el otro día estaba convocado, no estaban los demás para entrenar, en ningún momento yo he dicho que iba a jugar, yo creo que es un jugador que necesita un periodo de adaptación, que viene de no competir y que tenemos que ir con mucho cuidado en ese sentido, no podemos dejarlos llevar por el querer verle, hay que tener un poco de paciencia, que coja la condición física aceptable para que pueda competir. No, bueno, a ver, esta semana él ha entrenado bien durante toda la semana, es muy posible que el domingo pueda entrar en la partida de la convocatoria, es muy posible, que a lo mejor pueda tener algún minuto, porque bueno, él se encuentra bien, está animado, quiere, y bueno, pero nosotros desde aquí tenemos que ser cautos y intentar controlarles las cargas y no correr porque, bueno, lo tenemos que recuperar, lo tenemos que tener bien en el momento que el equipo necesite de él. ¿Has cambiado una puntita, por favor, esto? ¿Qué hace, bueno, durante los entrenamientos siempre se entra en muchos centros a puerta y todo eso? ¿Apintos esta semana con la llave de Taric que hayamos metido más goles en los entrenamientos o...? Bueno, a ver, es un... Taric no se descubre ante nadie, yo creo que es un rematador nato que ha hecho goles en todos los equipos que ha estado, nosotros lo hemos fichado precisamente para eso. Sabemos que es un depredador del área, un jugador que tiene gol, un jugador que tiene remate, y bueno, nosotros afortunadamente tenemos un equipo que llega mucho a tres cuartos, que llega mucho a banda, que centra, y bueno, y posiblemente nos haga mucha falta en ese sentido, y más a más con la lesión de Fonte, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo vamos a aprovechar porque, bueno, para eso se le ha fichado. Bueno, en principio no, en la prioridad, en principio no en la prioridad ahora mismo. En su momento sí que comenté, teniendo dos delanteros lesionados, o en periodo de recuperación, con la mala suerte que ha tenido Fonte, pues posiblemente a Antonio le faltaba competencia, ahora ya la tiene, y luego hoy esperemos que Gaizca se pueda recuperar cuando lo necesitemos, ¿no?, en un tiempo. Yo creo que, bueno, no podemos descartar nada porque, bueno, porque hay fichas libres dentro de la plantilla y porque el mercado está ahí, no te puedo decir que... Lo que sí que te puedo decir es que, bueno, que el presupuesto es el que hay y que no nos vamos a pasar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, intentaremos apurar hasta el último momento a ver si podemos brindar un poquito más la plantilla, ¿no? Pero ya te digo, ahora mismo no hay ninguna prioridad. Es porque comentaba al director deportivo que, pues, el fichaje de ahí en principio se ha dado por cerrada la plantilla, pero, bueno, es un poco parado, ¿no? ¿No se vea alguna posición que podría todavía necesitar algún refuerzo? Bueno, a ver, no sabemos, mira lo que nos pasó con Fonte. Yo creo que a nivel económico es posible, y bueno, y así va a ser, que, bueno, que la plantilla esté cerrada. Porque, bueno, porque el club tiene que saber dónde están sus limitaciones y las respeto y tiene que ser así. En el tema deportivo, bueno, miraremos a ver si, bueno, si se puede... Y, bueno, y puede haber sorpresas, ¿no? Es decir, esto del fútbol ya sabemos todos cómo funciona, ¿no? Pueden haber algún tipo de salida. Nosotros tenemos que estar preparados, pero ya te digo, no hay ninguna prioridad, ninguna prisa, ni estamos buscando nada a día de hoy. No, es un toque de atención, yo ya lo dije, es un toque de atención con un equipo que está en zona de descenso, que te complica la vida y que, gracias, aunque merecimos muchísimo más, bueno, podemos dar gracias que pudimos traer un punto. Pero eso nos tiene que poner en alerta en este siguiente partido contra la cero, un equipo que lleva muchas derrotas consecutivas, pero no por eso va a perder todos los partidos. Entonces, lo que tenemos que procurar es cambiar el chip en cada partido, olvidarnos un poco de la trayectoria, centrarnos en competir y, bueno, y tener mucha humildad y respetar mucho al rival. Yo no me canso de repetirlo. Este equipo, si quiere conseguir algo, es a base de ir con ese paso, ¿no? Con ese paso claro y con esa idea clara de respetar y de darlo todo en cada partido. Un equipo en la situación en la que está en la cero, no sé si a lo mejor me hace más peligroso, porque, bueno, ya están prácticamente desahuciados, muy lejos de la permanencia, no sé si a lo mejor esas situaciones los equipos pueden ser más peligrosos, quizás. Por supuesto, por supuesto. Vienen aquí, bueno, ellos tienen una trayectoria muy negativa, pero vienen a jugar al Castellón, a todo el mundo le gusta jugar aquí, en un buen campo, contra un buen rival. Ellos se ven como perdedores y eso pues les quita presión. Y nosotros, que empezamos con un 0-0, pues tenemos que intentar ganar el partido con nuestras armas y que la ansiedad no nos melle, ¿no? Es decir, yo creo que el camino es bien claro. Nos va a costar muchísimo, como está costando muchísimo en todas las categorías, pues son rivales que están en zonas altas y juegan con equipos con rachas negativas, ¿no? Es que el fútbol cuesta mucho cuando se ponen a defender 11 jugadores en su propio campo y, bueno, y el tiempo va a su favor. Bueno, yo creo que va a ser un partido muy difícil y muy complicado. A mí lo único que me preocupa es que mi equipo no se relaje, que mi equipo no, bueno, no le pueda la ansiedad. Yo lo que quiero es que mi equipo sea muy competitivo, se olvide del color de la camiseta del rival, jugamos en casa, tenemos que seguir con los buenos resultados y el trabajo nos va a llevar al resultado. No quepa ningún tipo de duda. Bueno, la semana pasada sí que, bueno, comentó en lo anterior, en lo de la prensa aquí, que, bueno, después del partido contra el Reveille, si no hay días que hay demasiadas oficciones, donde el mejor equipo, bueno, que perdería cambios, al final solo creo que un cambio en el once, no sé si para este partido también perdería hacer cambios, o en principio va a ser más o menos la base de los últimos. Bueno, a ver, yo la semana pasada avisé, yo creo que el equipo hizo la mejor primera parte desde que estoy yo aquí, muchísima intensidad, muchísima actitud, que es lo que yo buscaba en ese momento, y en este partido el mensaje es el mismo. Los cambios, pues bueno, hay gente que está sancionada, y, bueno, hay gente que puede arrastrar unas molestias, como ya dije hace un par de semanas, voy a intentar elegir a gente que ha entrenado al 100%, y que nos pueda dar ese 100%. A partir de ahí, pues bueno, somos una plantilla, y el que no juegue este domingo, pues jugará el siguiente, si se lo gana durante el entrenamiento. Con esto tampoco quiero poner, bueno, entredicho a ningún jugador. Hay jugadores como Carrillo, pues que en su momento me comentó que no estaba bien el domingo pasado, y yo creo que se ha hablado muy bien de él, ¿no? En el momento en que él se encuentra al 100%, va a ser uno más, se va a intentar ganar el puesto, y bueno, yo creo que lo que buscamos es un poquito eso, ¿no? Que el jugador tenga, bueno, esa palabra, y sea compañero, y bueno, y si uno no está bien, por las circunstancias, pues que deje el sitio al compañero. No, 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 no.